Ya trabajamos esto en los vídeos conceptuales, te dan una función cualquiera y te piden que calcules que hayes la expresión de la función inversa ¿Estás listo? Pausalo pues Ok, empecemos Muy bien, mira que ya directamente la función f de x te están diciendo que es igual a quién? A 1 menos 2x y quieren la inversa En los vídeos conceptuales lo trabajamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Intercambiar x con y para poder tener la inversa porque el dominio y el rango se están intercambiando Quiere decir que como f de x es igual a y, ahí sustituimos y decimos que y es igual a 1 menos 2x Al tenerla así, lo que hacemos es despejar quién sería x De hecho, esto es una convención, tú desde aquí puedes despejar x Y como vas a tener f de x, intercambias la cosa al final y ya ¿De acuerdo? Pero esto es una convención por si lo quieres trabajar de esta manera Entonces, tenemos esto Y a partir de aquí despejamos x Este 1 que está positivo pasa restando Y menos 1 es igual a menos 2x Luego multiplicamos por menos 1 ambos lados si quieres para que sea más práctico Y vamos a girar esto, estoy haciendo para practicar álgebra Giramos esto, quedaría 2x y cuando aquí de este lado multiplicamos por menos 1 quedaría 1 menos y Te lo dejo ahí si quieres pausa el vídeo y lo interpretas Mira, si tú multiplicas por menos 1 aquí, queda positivo Y multiplicas por menos 1 aquí, la y queda negativo y el 1 queda positivo Quiere decir que menos y más 1 es lo mismo que voltearlo y decir 1 menos y Pilas con eso, ¿ok? Lo hice directo a propósito, para que tú llegues allí Entonces, de aquí el valor de x cuando la despejas El 2 pasa a dividir y quedaría 1 menos y sobre 2 Al tener la x despejada, ya hiciste gran parte del trabajo La gente se cae en ese despeje El problema no es funciones, el problema sería álgebra Si no sabes despejar, te invito a que practiques bastante eso Y no te preocupes que nadie nació aprendido, ¿ok? Todos con práctica podemos hacerlo Entonces, seguimos aquí Ya tienes la x despejada, ¿qué haces? Intercambias x con y Y el valor de y sería la nueva variable x Se está volteando el asunto Entonces, x, ¿quién va a ser? La función inversa de la original Y el valor de y pasa a ser la nueva variable Entonces, sería 1 menos x sobre 2 Eso que acabamos de escribir allí sería La representación analítica de qué función devuelve el resultado Que haya entrado primero aquí Entonces, si esta es la función original Esta de acá sería la inversa Te invito a que hagas las pruebas Si metes 5 aquí, por ejemplo, saca la cuenta Y ese resultado que te da, si lo colocas acá Te debe devolver el valor 5 Entonces, ahí te percatas que es la inversa Mira que la respuesta correcta, entonces, ¿cómo se escribe? Se escribe directamente como la alternativa C ¿Quedó claro? Pero son pasos y es álgebra Tienes que seguirlo con una buena secuencia Tener mucho cuidado con los despejes Mucho cuidado con esas operaciones algebraicas Y eso no falla, ¿de acuerdo? Chao